Y llegamos a Cara Sucia de Caraca Venezuela de Amores Caraca, 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 vamos, caraca, vamos Nooo Vamos a ver a quien hemos conocido Cara Sucia, Cara Sucia Es un medio parado que esto sabe Ah si? Ahí esta la pista Little Scissors, la que tanto nos gusta Y este mono porque va a volver Esta la pista Little Scissors Esta la pista Little Scissors Ya lo quería dejar a ver que le puse Ah? Ya por ahí lo quería dejar a ver que le puse Quizás a saber Ahí viene la pista, ah? Allá esta el banco A ver Liendo las libras Cada vez que nos vemos Ahí esta la pastelería Suspiro, dice Pastelería Suspiro Esos pasteles son bien ricos Allí hacen, hacen los pasteles Ahí está Prado Este Ultramedics Aquí está el Super Celepto Ahí está el banco Agricola Ahí está el banco Agricola Ahí está el banco Agricola Este marco Hay sucia aquí sí siempre se hacen esos trabajos pero a pesar de que es lunes no está lleno ahí están las verduras ay mi vieja allá está la clínica del DOC allá arriba ahí está pediatra ahí está la clínica del DOC Orellana ahí venden los chocos que a mi me gustan ahí vienen unos gringos esos chelitos que vienen ahí eso allá al mercado donde lo va a parquear? donde lo va a parquear? ah? espérase voy a ir yo tenga a donde te espero pues pamada a donde te espero allá arriba ahí vete a donde te ves por acá allá al parque me voy a ir vaya si hombre mira mira como hay gente mira como hay gente ahí ve pero a mi no me gusta esperar ahí yo siempre que espero me voy a la otra ajá y de todo esto debería de moderar recibo mira la venta de todo aquí vendiendo de todas cosas maletines maletines y eso está ahorita en moda mira hijo los maletines porque como ya la mayoría de alumnos entran a estudiar ahí está la iglesia de aquí de Carasucia de la parroquia San Martín de Borres mira mira cuántas mochilas al escoger el diseño de mochila mira tan placita eh y ya le compraron la mochila la mochila si ya la compre yo la he comprado y este los cuadernos también ya tiene solo me faltan unas pocas cosas que comprarle ahí está el parqueo ahí está el parqueo ahí está el parqueo pero este no es privado si este es privado bien durito viene ese tomate bien durito miren para chibol está bien rico ese tomate miren papá miren qué bonito ese tomate mi espalda si pero no pero a lo mejor por aquí hay que andar si pero no pero están arreglándome la vía si es cierto pero ahí no no si por qué hayan metido ese señor de las cristales mapu no miren miren no miren México Es que son bien imprudentes las bicicletas. Bien, todo, de la moto también. Ajá, bien. Luego después dicen, no, el conductor es el culpable, el conductor de la moto o de la bicicleta porque no tienen miramiento cuando se van a meter. Míralo. Está estallado aquí. Sí, bueno. Gran caserenco. Es muy grueso, amor. Ah, ah. Y un pastor. Ah, pues sí. Alivianado lo tienen en el pastor. Pues sí, cabal. A todos les gusta, tírate, hacer pastor. Ah, muy bien. Sí, pues sí. Bueno, y quitaron el ICTEN, dicen, pa. Sí, lo quitaron. ¿Y por dónde pasaron este colegio? No sé, ahí está el parqueo, eh. Lo quitaron, supuestamente. Sí. Yo ahí lo voy a pasar, quizás. Bien, yo. Bien, dale, dale, que no te pasa. Aquí no te pasa, dale que no te pasa. Que me entere miedo tienen esto, como me pasean. Sí, vos. Y aquí está cabrón también. Yo creo que no íbamos a poder tocar. Bien. El río va perdido. Sí, bien. Aquí está la parte trasera de la parroquia. Esta es la parte trasera de la parroquia, San Martín de Porres. ¿Cómo ha dejado a los niños? Ay, callate, vos no le das nadita de miedo vos, que cualquiera los puede atropellar. Imagínate, se cae en ese momento y el conductor no va poniendo atención. Ahí lo atropella. Entonces sí. Mira, los carritos no tienen otra puerta, mira. Y son jeep, mira. Tiene estilo jeep. Ahí venden verduras y toda vaina. A ver. A ver, aquí, allá van. Es que van perdidos, ahí. Aquí estamos adentro del mercado. Aquí, en este parque. Sí, hombre. En el parque. Parque de Carasucia. Ese no hay... No hay donde. Ay, su mala, acá hay. ¿No hay sombra y no hay sombra? Pues sí, todo es más. Ese es el parque, ve. Hasta el cancha hay ahí, de básquet. Allá está el parque. En el parquecito, sí. Bonito el cielo. Me voy a bajarlo un poquito. ¿Y qué tal de sol? Ahí venimos peleando con la Nati. Con la Nati. ¿Por qué? Y dicen que la hermana Chon en aquella calle vive. La que está atrás del legio. No, mi amor. La hermana Yesenia. La hermana Yesenia. Vaya, venga. Hay un cabalito ahí, por ahí está el jurgón. ¿Este no es la hermana Chon? No, hermana Yesenia. La hermana Chon vive en... Allá por cuatro caminos, para arriba. Vaya, ve que allá vive. Y viera la tendencia, oíste. La hermana Yesenia. La hermana Yesenia vive ahí, ve. Vaya, donde tenemos un costito, ¿epa? Porque nosotros veníamos del mercado acá, hasta aquí. Allá donde pasamos la calle, es la parte trasera de la parroquia San Martín de Porres. Para allí caminamos yo. Yo te he enseñado con un trabajador. Ajá, sí, hemos pasado por allí para llegar al parqueo. Sí, para llegar al parqueo. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos con este video. Y hasta la próxima. Bye. Nos vemos.